El gobierno colombiano enviará una nota de protesta a Ecuador por las declaraciones del presidente Rafael Correa, quien dijo que está dispuesto a otorgar el estatus de beligerantes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Si la FARC deja esas prácticas y cumple con las condiciones para ser tratada con una Fuerza Beligerante, es decir, que controle un territorio, que tenga una Fuerza Armada organizada, que respete los códigos de guerra, los tratados de Ginebra, etc., por supuesto que tendríamos que reconocerla como Fuerza Beligerante y de ahí convertirla en un interlocutor válido para, vía diplomática, vía política, tratar de alcanzar la paz. Ante esas declaraciones realizadas a un medio de comunicación venezolano, el gobierno de Colombia anunció que prepara una nota de protesta con copia a la Organización de Estados Americanos. El canciller del vecino país, Fernando Araujo, reiteró por qué considera que las FARC son un grupo terrorista. Naturalmente vamos a protestar desde el punto de vista diplomático por las declaraciones que ha estado haciendo recientemente el presidente Correa que violan esos acuerdos que hemos logrado. Nosotros consideramos que un país democrático no puede caer en la tentación de darle ningún tipo de estatus a grupos que ejecutan actos de terrorismo permanentemente. El gobierno colombiano sostiene que el presidente Rafael Correa está ir respetando el pacto que fue suscrito en la Organización de Estados Americanos, el cual implica trabajar mancomunadamente a fin de reestablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países. Javier Figueroa, E-Televisión, Telerama. E-Televisión, Telerama. E-Televisión, Telerama. Gracias por ver el video.